El día de hoy nos reunimos en este lugar que será nuestra casa de campaña para presentar mi proyecto político. Es un reto muy importante en mi vida, en mi firme intención de colaborar con todos ustedes para construir definitivamente un mejor distrito. De ser favorecido por la mayoría del voto de la ciudadanía, pondremos como contado local atender de manera especial la fundación legislativa buscando siempre la aprobación de leyes que garanticen la mejor y el mejor nivel de vida de los habitantes de este estado de Michoacán, particularmente de los municipios de Angangueo, Ocampo y Sitacoa. Mi propuesta gira en torno a seis puntos concretos. El primero, desempeñar con ética, transparencia y reducción de cuentas la función de legislador velando siempre por el bienestar de la sociedad. Segundo, establecer permanente comunicación con distintos grupos y organizaciones sociales de manera de sustentar mi propuesta en el Congreso del Estado. El tercer punto, presentar iniciativas de ley que busquen acabar con el rezago social que todavía padece amplios sectores de nuestra población. Cuarto, apoyar y aprobar toda iniciativa de ley que haga posible la prestación de más y mejores servicios de educación y salud. Quinto, apoyar en la creación de leyes de tienda ciudadano al cuidado del medio ambiente y preservación de los recursos naturales, específicamente el bosque y el agua. Sexto, gestionar la generación de empleos mediante programas de creación de microempresas, apoyos financieros, asesorías técnicas para el campo, diseño de mecanismos para la comercialización eficiente de la rica producción agrícola por la que cuenta nuestro Estado de Michoacán. Quiero aprovechar para ganar constancia y agradecimiento a los representantes de los medios de comunicación. El día de hoy nos acompañan y ustedes serán la estancia que mantendrá informado al electorado de las acciones que este equipo de campaña desarrolle durante la contienda electoral. Será ardua su labor y por ello mi aprecio a todos ustedes. Aprovecho para comentarle al equipo de trabajo que su labor y participación será factor de cambio. El empeño y dedicación cuesta en el transcurso de la campaña llevará al proyecto político a encabezar en buen término. Porque Alfredo Huichis tiene un compromiso, una obligación y es cumplir. Gracias. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!